Buenas tardes, gracias por su asistencia a esta reunión de trabajo de la Comisión de Mercados en la que vemos que son de relevante importancia, por lo que le pido a la compañera Araceli Preciado nos haga favor de leer el orden del día. Bueno, primero la asistencia, le pido el uso de la voz de Araceli Preciado Prado. ¿Ramón Opeguría? ¿Rosayana Reviso Valera? Presente. ¿Falicero Pielo Hernández? Justificado. ¿Rectariza? Justificado. ¿María Jesús López Carrillo? Presente. ¿Tiene forma? Tenemos cuatro de seis. La orden del día son, punto número uno, lista de asistencia y ubicación del córum. Dos, aprobación de la orden del día. Bienvenida a los asistentes. Cuatro, petición de la licenciada Mireia Cecilia Placencia Torres, oficial mayor de padrón de licencias, donde se solicita, se aprueba a refrendar el contrato de prestación de servicios para dar mantenimiento preventivo y correctivo al elevador ubicado en el mercado centenario de esta ciudad, con la empresa Elevadores Multinacionales Personalizados, por la cantidad de 44.538 centavos, por todo el año 2018, asuntos relacionados con las solicitudes de transmisiones de derechos de barrio locales en el mercado centenario de esta ciudad y localidad. Seis puntos, dos, siete, transgúridos. Les solicito levantar su mano si están de acuerdo en la aprobación del día. En el punto número uno, mencionada ya la compañera, si tenemos COVID, nos vamos a tres, que es la bienvenida. Pues de nuevo requiero agradecimiento por la asistencia a esta reunión de trabajo. Pues vamos al punto número cuatro. Es la petición de la licenciada Mireia Cecilia Placencia Torres, donde solicita, se aprueba a refrendar el contrato de prestación de servicios para mantenimiento preventivo y correctivo al elevador. de mercados de ciudades. Sí, gracias. Este es un procedimiento que se viene llevando año con año. La empresa denominada Elevadores Multinacionales y Personalizados nos ha hecho el favor de apoyarnos año con año a dar un chequeo mensual de mantenimiento. Para eso requiere tener que generar un contrato y contratar una póliza, es únicamente de servicio. Si bien es una póliza de garantía que tenemos con la empresa, ellos no cubren partes, sino únicamente es el mantenimiento por el primer año. Hoy creamos sobre el cuarto año de gestión elevador. Entonces, cada año tiene un costo de incremento. El que se haya hecho hasta esta fecha es porque se le pidió a la empresa el tercer año que nos hiciera saber cuál es el monto sobre el que iba a quedar en base al incremento que se realizaba. Nos creen aumentar un 10% y pues dado que la situación de los dineros que nos llevaron son más reducidos, se gestionó con ellos hasta que nos autorizaron a que fuera nada más un incremento del 100%. El servicio sí no lo ha restado bajo, ha restado viviendo un mes por mes, muy independiente de que hasta esta fecha se esté generando el contrato. Conscientes de que este retraso fue precisamente por una acción de ellos en no pasarnos el monto por el cuarto de la red. El servicio de vacaciones está de acuerdo aquí. ¿Me ha quedado una pregunta, María? ¿El año pasado cuánto fue la filáfora que se nacionó el otro monto? Eso era un 5% menos. Un 5% menos. Un 5% menos a la cantidad de datos. ¿Y dónde está funcionando el lavabo? Sigue funcionando. Cuando haya una falla, ellos no pueden venir. Si hoy no reportan, no pueden venir mañana. Tienen de acuerdo a los reportes que ellos tienen. Nuestro programa. La primera vez que estuvo fuera de funcionamiento fue precisamente porque al no tener conocimiento de que se tenía que generar este contrato de servicio, pues ellos ya acaban de asistir. Entonces, al solicitarles el servicio, quien estaba anteriormente como servidor de mercados dejó el antecedente o el comentario de que teníamos póliza de garantía, pero había el error o la idea equivocada de que era póliza de garantía de servicio y de pacto, si en este caso no, es únicamente póliza de garantía de servicio. Entonces, lo que fue posible generar el contrato, la póliza y que ellos vinieran fue que se retrasó un poquito, pero creo que ha sido básica vez. Hay más, estamos muy pendientes de cualquier reporte, atender de inmediato. ¿Alguna otra duda? ¿Y qué señoría lo tiene ustedes en su parte? Este va, la vamos a redireccionar a Hacienda. Se va a questionar por medio de Hacienda porque realmente los presupuestos llegaron tan limitados que los llevó a toda la, esta área no alcanza ni siquiera para pedir la póliza de servicio. Entonces, platicando con el señor presidente, con el tesorero, nos dijeron que esta era una forma que podía proceder y pues tenía que darse esa tensión, ¿verdad? Yo me di cuenta de que, como he dicho, hay problemas en el elevador, no conocíamos porque no conocíamos. Yo estaba con el rastro, me meto ahí, el coordinador, y dice, oye, hay un muchacho de aquí que trabajaba en el elevador, yo me mandaba a ser un elevador, para un placer, para un placer, para un placer, y aquí de ahí, si saben los años. Entonces, yo ya me llevaba a la mano que él se la ayude, a ver, ¿puedo echarle una mano? Sí, porque nosotros él nos hizo la platina de hacer en el pescador para el tratamiento de la sangre. El tratamiento de la sangre es lo que él hizo. Pero tiene que darlo. Y entonces dice, de la clase de trabajo, es lo que nos dice, o sea, es lo que nos dice. Pero, pero... En este caso, en este caso, pues ya tenemos un servicio a partir de enero. Lo están cubriendo, entonces, necesariamente, hasta terminar este periodo, sí se tiene que cubrir, pero vale la pena comentar para quien quede al frente de esta área, lo reconsidere, por supuesto que es más práctico, y a la mano que te pueda dar la atención, y posiblemente hasta los costos se puedan mejorar. Yo le agradezco su comentario, y voy a tomar nota de los datos para dejarlos en el mismo expediente y se considere para el siguiente periodo, ¿le parece? Sí. Sí. Bueno, creo que es que potizarlo, ¿no? Claro, claro que sí. Si no puedo dar mantenimiento. Sí, inclusive, independientemente de que se logre o no, pues voy a entrevistarme con la persona para tener la cotización y dejarle todo el precedente. Justo de acto para que los contrapersonales y si se arreglen más económicos, le dan servicios, pues ese es el momento. Sí, yo creo que generalmente cuando es una, llámese elevador o cualquier instancia, un vehículo o algo nuevo, sí es importante que el primer tiempo lo dé la empresa que lo modifica, ¿verdad? Sí, sí. Por funcionamiento, es mejor. Y entonces, en este caso, yo creo que sí estamos ya en buen tiempo para poderlo encontrar de esta manera diferente. Otra cosa, también me di cuenta de que tenemos comunicación y nosotros acá en el raspo tenemos una persona que va a ir a un hospital para el motor de plagas. Para nosotros es algo muy difícil de controlar, son los relojes, las cucarachas y los moscos. Entonces, nos ha dado un servicio de examen, están controlados a todos, es muy bien. Claro que sí, yo le voy a leer también los datos, se llevó a cabo hace un mes una comunicación, no es fácil ya que los criterios de las personas es muy variado, hay quien se suma a cualquier acción para bien y hay quien se reduce. Pero independientemente, por la decisión de la que estamos tomando, su servidora y la oficial es de padrón de licencias, que es la licenciada Mireya. Así es que sí, me agradezco también, si no pueden pasar los datos, puede ser que sea la misma persona que nos está fumigando, o puede ser que sea alguien diferente. Entonces, le dicen que la información no es sobre el contrario. ¿Sabe quién se llama? Mauricio. El que está fumigando. Sí, 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 ¿sabe quién se llama? Mauricio. Ah, este se llama Omar. Omar. Eh, Cierro. 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 Es de Guadalajara que viene el primer formes. Ah, pues yo le voy a leer que me pasaran los datos también para me conectar con él, porque sí hubo una situación delicada, ya que muchas personas se oponían a que se había dejado la comunicación. Entonces, sí había que hacerla, entonces tuvimos que tomar la decisión, independientemente de los suficientes de las personas que trabajan en el área del mercado. ¿Ustedes saben que por los pagos de la gente de Chévia? Sí, es. ¿De los suficientes de la atención? Sí, es. Sí, por favor. Sí. Lo de la fumigación acá del mercado lo cubren ellos. Sí. Aquí se programatiló el monto a las personas que tienen puestos, independientemente de que sea comida o qué tipo de producto que se venda, el puesto se programatiló en general. Bien, entonces, ¿algo otro detalle que es? Entonces, ¿de acuerdo a la verdad que se pase para este turismo? A ver, aquí en la página una cuestión, Mario, aquí estamos aprobando la selección de ese contrato, pero ya que es un punto de interés para comunicarse, pero tenemos que poner, bueno, el turismo. Totalmente, el punto importante es turmarlo, ya que ya lo van a... No tiene esa partida ni nada, eso no va a dar un número. No, es que era un programa más lo turmamos y en la colección de Hacienda, es donde pongan de qué partida se va. Cuando es recurso de la propia dependencia, si se especifica la partida, en este caso, que se turna el turismo, tiene lo que tiene. Sí, pues en este aspecto tenemos 10 solicitudes, vamos a ir trabajando de tres en tres con cada una de las comisiones de trabajo con la seguridad plena. Con la idea de que puedan ya avanzar y pues que se someta a votación. En este caso, la señora Rosa Antonio Cíñez está entregando el local número MC 00-086 interior. Ella ya por motivos de salud no lo puede trabajar, por lo que está solicitando de ser posible, que nos presenta la solicitud para utilizar ese mismo puesto, al señor ciudadano José Míguez Orozco, para ponerlo en función. Esta persona tiene el interés de vender comida y es uno de los locales que por falta de la aceptación, el traspaso en el nombramiento ha estado inactivo. Yo creo que tanto para la ciudadanía como para nosotros como municipio es importante que la economía circule, que se mueva. Por lo tanto, yo solicito, si están de acuerdo, que se genere el traspaso del titular a través de la persona. Yo tengo una pregunta, señora. La vez pasada, con el último traspaso que se hizo, ¿se generó? Este fue. Ese pues se generó cierto problema y cierta excursión, tanto en el hábito por lo cual no se autorizó. Así es. Que no se sere el incidente de quién está solicitando. Es la misma persona. Es la misma persona. O sea, digamos, si estábamos a ver el tiempo. Dejamos pasar el tiempo. Es muy importante recalcar que de acuerdo a los usos y costumbres, en ningún momento se había trabajado de acuerdo al reglamento. De acuerdo al reglamento, dicen que no puede una persona tener dos puestos a su nombre. Esta persona, ya lo checamos, tiene el mismo número de padrón y licencias. No tiene otro puesto a su nombre quien lo va a adquirir. Y quien lo está entregando, pues está entregando precisamente porque por cuestiones de salud ya no va a poder trabajar. Entonces, de acuerdo a las observaciones por las que se rechazó, creo que las está mayorando. Creo que vamos bien. Y creo que va a ser independientemente de la opinión de quien así lo considere. Desde mi punto de vista, es un punto que procede. Como comentario, o sea, porque sé que a lo mejor va a ocurrir a pasar, que dentro del camino va a pasar polémica. Porque tú sabes que todos están como que por qué ellos directamente pasan, sino que de vez de recopiar al municipio y al municipio, tal vez, a las personas que antes ya, pues, a lo mejor fue una entera de vista, a ver quién era una persona para poder decir sí o no. Todo esto ya está, ya se trabajó. Todo esto ya se trabajó, no nada más con nosotros, inclusive con compañeros de la oposición. La persona se acercó con ellos de inmediato, en cuanto el punto no fue aprobado, y cada uno de ellos comentaron que no tiene una persona al respecto. La persona se acercó con ellos de inmediato, en cuanto el punto no fue aprobado, y cada uno de ellos comentaron que no fue aprobado, y cada uno de ellos comentaron que no fue aprobado. La persona se acercó con ellos. La persona se acercó con ellos de varios puntos. Primero, porque el puesto ahí está inactivo por varios meses. Segundo, porque esta persona que lo quiere trabajar, no que lo va a adquirir, porque ante nosotros, lo que va a adquirir es la licencia para el uso del suelo. Entonces, esta persona no tiene otro puesto en el mercado, por lo que yo no veo un motivo por el cual se acente. Y de que va a adquirir, y de que va a haber controversia, la va a generar, pues también sabemos que estamos en momentos políticos. Y sabemos que hay situaciones que son guiadas, ¿verdad? Para que se llegue entonces... Tengo una pregunta, ¿en qué no se apega al reglamento? En que el reglamento específica que debe la persona que entregarlo al ayuntamiento. Pero como es sabido, desde toda la vida, alguien que ya pagó un monto por un puesto, no va a venir y a perder su patrimonio. Porque hicieron su inversión en el momento, de que como se manejaba, ellos ya no entienden los servicios. Entonces, de ahí la situación. En lo demás, pues no tiene propuesto, no tiene al corriente sus pagos. Y en un momento determinado... El reglamento no está aprobado. El reglamento es el anterior, no se nos presentó. Sí, ¿no es? El procedimiento sería que la persona que tiene el presupuesto no lo traiga al ayuntamiento. Y el ayuntamiento se lo va a hacer en la bordo. Lleva de haber una licitación, ¿no? Con una publicación, como se diga que está disculpando. Y ya se ve al más largo, como cuando hace una licitación, va a ver, ¿no está en todo? Así es decir, es decir, el ideal, pero sabemos que por haber sido toda la vida de una manera diferente, de verdad sería un problema mucho, muy serio. No para mí no personal, para el ayuntamiento. ¿Sí? Entonces, la intención es, de esta manera, estos puestos que no generan un interés de acaparamiento o de otra situación, vamos a intentar que procedan. ¿Sí? Vamos a intentar que procedan, porque de otra forma sabemos que en este momento. Y aquí el problema es que, por lo mismo que ya se hizo costumbre, por ejemplo, la persona que tiene de un juicio, de un puesto, da un poquito, porque es muy poquito lo que se cobra es el bolsillo, porque el mercado es un poco de mercado. La ley de ingresos, de acuerdo a la línea de sesión, tiene un mínimo, medio y máximo. Y de acuerdo a la política y al momento, de manera oficial, ¿sí? Seríamos el primer ayuntamiento que hiciera algo diferente y que de alguna manera estuvo cerca de mí, con el movimiento que se hizo de él, de Ángeles, que era otra situación de Capilla de Guadalupe, sabe lo del acuerdo que puede llegar a ser. No sé, estoy hablando de por qué las personas, el máximo, para nosotros, ¿cuánto es? El máximo, ¿no? La presidencia es 60 mil. 60 mil pesos. Pero esta señora, por lo mismo, insolente, dice, bueno, yo ya lo que he casado, ¿quién? Buscan el que le interese, entre ellos, al mismo, está así. Y ellos piden la cantidad que ellos quieran, o sea, que se beneficie a la persona. Y el municipio, claro, siempre, que nada más como, como nada más de la pandemia, el municipio, el municipio, entre ellos, entre ellos, cierto negocio, y ellos van pasando los puestos. Por el regular. Exactamente. Es que aquí tenemos dos opciones, cuando trabajamos de esta manera, no damos ninguna sesión, hay bastante gente que está trabajando sin ser el titular del puesto, ¿sí? Y son personas, entre ellas, aquí hay una de ellas que es una persona que realmente tiene necesidad. Entonces yo creo que aquí es cuestión de criterios, es cuestión de puntos de la vista, y es, pues, ahora sí que es cuestión de analizar y someterlo. Bien, entonces, les solicito levantar su mano, si están de acuerdo, que se llegue a cabo el cambio de titular del puesto de Mercado Centenario, MC-00-078 interior. Tenemos aquí otro antecedente, este es uno, este es uno, este es el otro. MC-00-078 interior, a nombre del señor, quedaría el nombre del señor, eh... ¿Es el señor? Sí. Sí. Entrega a la señora Rosa Muñoz el puesto, es el M-00-086 interior. Aquí vamos con el siguiente traspaso, la señora María Guadalupe González Fonseca, estaba trabajando con anterioridad del puesto MC-00-078 interior, y ella tiene el deseo de ser posible, se efectuó el traspaso, ella que hace mención que si no está entregando el puesto, si gusta que se lo lea, está un poquito extenso, pero aquí ella menciona que lo está entregando el ayuntamiento, y con el visto bueno de padrón y licencias, se le excedería en la titular de uso de suelo a la señora Leticia Rosa Hernández, es una persona que viene de una situación adversa muy delicada, y que precisamente de este puesto a trabajarlo, ella mantendría a crecer sus hijos, a ella sí se le va condicionar que para que pueda hacer uso del puesto, no sea una extensión de una monstrua familiar más, sino que sea un puesto que ella trabaje y que ella desempeñe. Si están de acuerdo, les solicito levantar su mano, por favor. Bueno, tenemos otro caso, este es el puesto, y aquí la carta de noticia no estamos diciendo si en este caso no lo presentaríamos, mejor nada más nos quedamos con los dos anteriores, ¿sí? Un, dos, varios, sería el punto número seis, ¿alguien que quiera comentar alguna situación que está? No. Ok, punto siete, clausura, si es lo más, una con cincuenta y cinco minutos, se da por terminada la reunión de trabajo de mercados que antes se hagan.